Hola, me llamo Martín, soy estudiante de Historia de África aquí en Londres y mi saludo y mi pregunta va para la juventud saharaui. Quería saber cómo es la vida allá en el campamento y las dificultades que tenéis para llevar vuestra vida cotidiana adelante. Un saludo y ánimo. Chao.